y bueno este macho va a estar interesante porque hace poquito yo reté con ellos y estaban jugando los berrumaches y los yorki campechanas lemon pepper mango habanero es un mame que ellos traen de por medio y lo ganó Nelson por más que Pollo intentó decir la última y la última Nelson sigue ganando entonces vamos a ver si va a hacer algo de por medio Pollo para modificar su game style porque en las retas yo sé que no las retas no es lo que tornaba pero se estaba viendo muy sólido el incinero de Nelson y especialmente ahorita que vivimos contra One si vemos un Bowser va a estar muy muy este como que poderoso o sea va a haber como que stocks de cero to death y va a haber situaciones así muy muy interesantes que van a proporcionar ah pero bueno vemos el game watch interesante así es yo no pensé que se fue el game watch yo pensé que se iba a ir con Bowser es el que estaba picando pero ahorita también vimos que este mismo macho sacó este Nell contra Jiu Jitsu en este top 8 así que vamos de que está hecho este pollo para ver si le puede llevárselo en este medio si la verdad no es mal macho que lo siento yo para para Nelson porque sabe cómo juega Pollo entonces aquí ya son dos factores saber la game watch y saberla cómo juega el contrincante pero bueno vemos el string y vemos el 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 up beat que no fue suficiente para limpiar ahí a a a game watch pero vemos la cara de Pollo pues sabiendo que ese ataque como que está un poco un poco sostenido y vemos el tradeo ahí muy buena de parte de Nelson y pues tenemos down till affair y que termina dándola más 24% encima vemos que se siente un poco más cómodo este en él en este tiro que contestaba contra Jiu Jitsu pero pues a ver si puede llevárselo un poquito más a porcentajes más grandes si bueno vemos que ahí se comió mucho daño de por medio pero también tiene revanche entonces aquí va la situación va a estar muy como que cuidadosa por parte de Pollo y vemos como el Saiby 50 daño que eso es crucial en este macho porque te puede matar con un tipo de down till a cero y vemos como uy yo pensé que intentaron algo de por medio y vemos que sale el up pass y Saiby que casi conecta tuvo nada de conectar y vemos como el down smash este creo que es la primera vez que veo esa herramienta por parte de Nelson y vemos como con la silla le está dando y eso yo creo que ya lo es todo si fue suficiente para quitárselo con ese backer y pues ahora tenemos stocks parejas pero con porcentajes diferentes tenemos 95 en contra de cero y pues tenemos dentro de la nerda dentro de la nerda y tenemos otro nerda 45% de daño hasta 57 para el final es una muy buena esta es para poder extender todas sus combos en el aire si bueno vemos como ya están en porcentajes iguales pero bueno ya con ese revenge ese backer se vio a ir si o si esté un personaje tan ligero como gaming watch y vemos como el pollo está teniendo la desventaja y en eso está viendo muy fuerte tiene mucho momento porque viene de ganarle este al gran al mismísimo one y vemos como está simplemente haciendo más daño hormiga y vemos como yo creo que ya no llega y pero se lo roba no fue suficiente muy buen día y de parte de apoyo estuvo nada de robárselo pero pues como bien dices muy buen día y pero todavía que recordemos que es un gasto ladrón todavía tenemos una pues una diferencia de después como conseguir daño verdad ya tenemos 107 contra uno pues a ver que puede hacer un pollo para llevarse estilo de venta demasiado bueno si usa un neto y que casi termina matando estuvo por los pelos y un backer lo termina quitando este primer juego el whiff ponies excelente parte de nelson vemos la cara de descontento parte pollo sabe que no puede perder ese tipo de macho está pensando en la stage y yo creo que se viene un cambio de personaje no crees yo creo que sí yo creo que es muy conveniente un cambio de personaje porque pues la verdad viene de jugarle también a jiu-jitsu ya debe estar calado con la frente que tiene gaming watch así que el bárcer pollito pío ya que ya es tiempo es hora de desempolvar su desempolvar su main porque el inciner de nelson está haciendo muchas cochinadas el día de hoy y que más pollo para hablar de cochinas siendo el que hace las cochinadas el rey de las cochinadas así es y pues tenemos enfrente un duelo de pesados tenemos el tanto a favor es más ya tenemos 36 por ciento encima un backer para tener 58 y éste se lo quiere llevar demasiado rápido en ese lo que lleva demasiado rápido tenemos un auto el v para comer un poquito más de daño tenemos un pollo un poquito más desconcertado yo pensé que estaría un poquito más pareja pero a ver qué puede lograr en él porque pues ya apenas le entra con un era fer y teniendo 48 por ciento de daño otra vez regresa al centro de escenario y otra vez otro nerd que no terminó golpeando con ese va que permitido juntos no llega pollo en él se está viendo demasiado fuerte en este macho se ve que está muy cómodo y vemos como simplemente él no le ayuda el peso de bowser y vemos como latina esos vacas sí y está intentando traer esto de vuelta apoyo pero simplemente traería mucho con incineros lo de los hipbugs que tiene hicimos son muy buenos y tendrían mucho con los de bowser y bueno vemos que ahí creo que le pico para abajo para que no no le tu premiara y vemos como muy buena anticipación de parte del pollo haciendo el offer y todavía esto todavía no está para nadie es todavía suyo la verdad que no pero tenemos 55 encima de pollo y tenemos ya 32 por parte en él este es un duelo donde se pueden poner los stocks un poquito más parejas por el duelo de pesado pero pues sabes que yo me quiero ir a ceros ese es para poner todo parejo mi querido en él el nelson se ve muy agravado por esa situación pero sabemos que él también hace las mismas cosas del por medio no puede haber mucha queja y vemos como hoy está siendo muy dominante el trade que hizo fue muy este muy favorable para su momento que ahorita tiene pero bueno es incineros puede robarte con lo que sea y vemos como se equivoca pollo con el cerdos y cuidado y muy buena para salirse de esa situación tan incómoda mi querido suyo así es que ahora tenemos altos porcentajes por parte de ambos porque se puede ir en esas situaciones y pues tenemos va que por parte de en él ya tenemos a nada de irse tenemos es aún el que no lo agrada dando y pues pollo quiere llevarse esto pues yo quiero llevarse esta siguiente partida y pues ese 6 vino terminó dando y qué buena reaccionó en frame 1 nelson está anticipando ese ese salto en la leche y lo hizo y de ahí dijo a de ahí soy nelson se anticipando muy bien apoyos a sabe este todo esto está esta edad que tiene sobre apoyo él está afectando mucho en el macho y vemos cómo se queda con el bowser está muy interesante lo que está pasando ahorita en el fortuna brd así es defendiendo la casa en el sonido y pues ahorita vamos 20 favor nel de este pollo necesita despertarse visita al menos sacar un juego pero pues no creo que lo vaya a dejar él si quiere ir a su casa temprano y pues a ver qué logra consiguir en este tercer juego sí bueno vemos que esta situación otra vez de desventaja apoyo no encuentra nada más este que las cosas estén a su favor y es su counter pick sabemos que aquí bowser puede matar más este rápido por las lazos y vemos cómo encuentra muy buen revés de su parte y vemos como el rol no fue la opción correcta y mató a bowser en 100 de daño increíble lo que está haciendo ahorita en él son calicia es así es es increíble vemos que está haciendo todo de maravilla tenemos un el top de ventaja por parte en él todavía puede seguir robando los stocks de este pollo todavía puede seguir batallando para llevarlo y es generaba que es suficiente para llevarse esa primera stock y emparejarlas pero pues nada más nos empareja nos quitan de diferencia un 10 por ciento mi querido yo creo que lo puede poner igual está bastante rápido sí pero vemos cómo ha sido muy certero con ese dan trova por más simplemente haciéndole daño este crucial en este tipo de macho porque aparece que es jingy pop bowser con alguien con incineros hacen se muere demasiado temprano las no no le mortifica mucho el peso que tiene bowser en este macho pero no como si le le hace la lectura de spotos y hace los más muy crucial tras que no matara ese es más porque yo creo que ya se lo hubiera llevado y pollo y vemos que la plataforma ayudando a ahí a apoyo digo perdón a nelson a que no matara y vemos el parry muy buena jugada de parte de ambos así es esa plataforma fue la mejor amiga y pues bajando con un fer en justicia se termina llevando esa segunda stock todavía nelson todavía se lo puede llevar todavía tiene opciones para llevárselo ese side que no lo ha llevado y tenemos la cochina por parte de pollo dice sabes que yo no me voy de aquí sin hacerte sangrar así que vámonos a un cuarto juego donde todavía puedo salir la sonrisa de pollo de alivio sabe que eso se tenía que acabar ahí porque pudo haber sido vital para que nelson retomara ahí el la vuelta se le quitaba la stock no se pueden confiar con incineros por más ventaja que tengas que puede matar muy fácil creo que vimos un cambio no si vimos un en este cuarto juego pues a ver cómo resulta porque yo vi demasiado cómodo en el en este tiro pero pues ahorita que está jugando contra vos no lo veía tan cómodo si bueno a lo mejor quiere cambiarle el chip de momento más a nelson con un cambio de personaje a lo mejor ya se como que acopló al bowser y no sacó de este es como que el mentalizado de jugarle ahorita a un game en watch y vemos el fall más no hizo mucho daño de por medio este y vemos como ya están en situaciones iguales de porcentaje mi crío suyo así es porque casi parejo de 37 contra 56 pues no lo va a dejar caer pero en él dice sabes que yo bajo pero con un revanche en la mano y pues termina dando ese tu friend del down smash y pues tenemos una ventaja por parte de pollo de la primera stock a veces lo que ocupa hacer es lo más simple simplemente una opción como cargar un down smash en la orilla se puede ver muy tonta pero pues si con un buen timing puede hacer la diferencia y vemos como intenta y golpear con todo su arsenal no consigue consigue coquetarlo y vemos al down smash pero no le quita el rebelde ahora tiene que tener ahorita un poquito de cuidado poquito pío y se equivoca y eso va a ser suficiente para quitar la top así es ya tenemos stock pareja pero 80 y más bien 101 encima de para tener a ver qué puede hacer para poder entrar de vuelta a esta no tiene salto nada más tiene el side b el lobby que va a ser castigado por este vaker de parte de pollo una stock de diferencia así que todavía tiene que remar todavía en él es esto para poner parejo esto intentar puede llevarse este cuarto juego si bueno yo creo que en el sonorita cupo una robadera o algo de por medio porque se está viendo muy fuerte poquito pío y se ve que el cambio de personaje la afectó mucho a a nelson porque no se ha acoplado tenía muy caliente de jugarle bowser y como que él cambió su game plan este apoyo y no no fue lo que él quería y vemos como simplemente no está haciendo mucho daño output no encuentra los revés necesarios para traer esto de vuelta y simplemente vemos como apoyo está haciendo muy centero con lo que hace y aunque le haga el revés simplemente puedo seguir metiendo presión y no le afecta mucho así es ya tenemos 140 encima ya está nada de irse en él pero pues más preocupante es que tiene el edge y ahora también puede tener el edge para tener un combo doble pero pues no lo va a dejar este pollito pío moverse con libertad vemos que los tocinos lo van a detener tantillo y para poder llevárselo con ese y nos vamos a quinto juego y bueno vamos a ver qué pasa en la mente de nelson a ver si cambia de stage a ver si cambia de mono vamos a ver qué va a ser su decisión final porque de ir ganando 2-0 ahorita está la posibilidad de un reverse trio nos quedamos iguales nos quedamos guacho contra este es un poquito pues un poquito peligroso porque vi muy cómodo apoyo en este cuarto juego a definirle en cuenta una forma de contrarrestarlo o de que puede ser lograr llevar otra vez y bueno ya por fin encuentra el cero ópera o más teniendo la ventaja porcentual y siendo muy fulminante ya quiere quitarle a las top de esa forma definitivamente iba a ser suficiente este no no mames a poco había torneos y aquí andamos este por medio hay saludos a y bueno cuidado ahí 79 por ciento con revanche incineror cuidado apoyo porque esto puede ser para quitar la stock pero la presión de apoyo ya le hizo el daño suficiente para romperle el revanche y muy malerdo de parte apoyo pero no fue lo suficientemente anticipado ahí nelson para encontrar el punish correcto y cuidado con los tocinos y la silla se acta acto de presencia y simplemente metiendo la presión este bien igual no puede ser mucho por medio y el ve casi se lleva las top con ese rey me extraño que no matara y vemos que se para con la silla y simplemente mandó las manos de al lado a lado y pues podría siendo más reservado en su aproxim y no dejando que pues si no lo robe básicamente así es estamos también vendo que en él se está deteniendo más a pensar sus opciones no está entrando tanto de cara estamos teniendo un poco más calmado para poder entrar de manera correcta y también pues tenemos una partida demasiado igualada 153 4122 veamos quién se logra llevar esta primera de todo vemos que en él fue ya se está un poquito mejor porque es incinerar y tener opciones más para matar y pues poquito pido tomando mucho su distancia para no ser llevado en este juego si no se están comprometiendo saben que es crucial el que quite la primera stock puede ser el que se lleva la victoria porque simplemente puedes generar un poquito más de presión cuando tienes ese stock y especialmente en un juego 5 puede ser crucial entonces vemos cómo está jugando el respaldo Nelson está intentando hacer daño porque es lo que necesita y vemos que la bomba lo salva de generarle un poquito más daño y más de peligro mi querido suyo así es tenemos stocks iguales 63% logrado por parte del buen él encima de este pollo ya está casi un porcentaje de 10 y se hubiera quedándose quieto tal vez se lo hubiera llevado pero ya tenemos 94 encima ya estamos a nada 115 contra 7% él está nada de llevarse este segundo stock pero hoy no quiere irse con las manos vacías es que tenía un 9 pero el buen día en él no logró dejarle y tenemos otra de situación de neutral no que está haciendo de ahí tenía el punis pero para quitar a las dos por lo suficiente tiempo para hacerlo pero bueno la presión y bueno vemos el está muy certero parte de eso tiene una ventaja todavía muy grande de porcentual y tiene una stock de diferencia entonces ahorita polio no puede confiar tiene que jugar perfecto sí o sí porque esto puede ser crucial como se termine el macho y pues tenemos situaciones iguales situaciones parejas quinto juego esta es la decisiva para ver quién se topa en rots en gran final y pues a ver si este pollo logra llevárselo con este game o si en el se aferra con las garras de incinerar a quedarse con este juego pero tenemos una situación bastante similar para ambos jugadores miquido homes sí 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 vemos que ahorita el dominio total lo tiene pollo pero cuando más el seguro te sientas y cómodo contra incinerar puedes tener un error suficiente garrafal para para cometer caer o no sabe bien la orilla y puede ser fulminante cuidado ahí nelson está intentando robarse apoyo como del lugar y vemos el down más no logra concretar nada y que buen dash está que ahí pues haciendo el wisponis y el nerf esto se pone cada vez más close y el cliente que pueda cometer un error puede ser ya clave para determinar cómo se va a sentenciar este macho y el ver pollo logra llevarse la victoria milagrosamente con un reverse trio si es tremendo reverse trio ese first milagroso que llega a llevarse este último stock en ese quinto juego la verdad si estuvo demasiado cerrado esto y pudo haberse ido aún él en el gran final pero pollo le arrebata eso de las manos y pollo se la cree sabe que este estuvo demasiado close sabe que cualquiera pudo haber ganado ese ser